Para mí esto es sangre. ¿De quién es esa sangre? ¿Se lo llevaron por aquí arriba? Entonces, quiere decir que la sentí... ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblogs.com en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Hattop.me y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic. Así que visita todoroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! La teoría cuenta que esta es la casa del oficial que se convirtió en zombie. ¿Pero por qué la destruyeron? Hola, yo soy Annie y bienvenido a hacer un nuevo video para mi canal. Estamos en Brookhaven con más chisme fresco. ¿Por qué no empieces a dejarle un bonito like y suscríbete a mi canal? Es gratis para más misterios. Usa el código Anielica en la tienda de Roblox para apoyarme. Estaba investigando esta casa porque según la teoría, esta casa pertenecía al oficial del FBI, el cual se infectó como zombie y no sabemos dónde está pidiendo ayuda que lo rescatemos. ¿Saben qué fue lo más curioso que encontré de esta casa? ¡Encontré sangre! No sé si habían notado esto. No sé si parece más bien otra cosa, pero para mí esto es sangre. ¿De quién es esa sangre? ¿Se lo llevaron por aquí arriba? Entonces, ¿quiere decir que las entidades que se lo llevaron pueden volar? Tiene sentido, ¿saben? Esa teoría tiene mucho sentido. ¿Por qué la casa abandonada está completamente destruida? Como si pasó algo muy malo por la cual quedó completamente vacía, destruida. Pero lo más intrigante, tiene una puerta en la parte de arriba, una salida, con sangre, y la sangre pues va para la zona de arriba. ¿Por qué no sacarlo por aquí? ¿Por qué no sacarlo por la puerta? Como cualquier persona normal. Pero lo sacaron por el techo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Es realmente esta la casa del oficial? ¿Lo sacaron por el techo y se lo llevaron? En toda nuestra investigación, para poder llegar a la conclusión de esto, cada vez todo se pone mucho más preocupante, raro, misterioso. Y pareciera que no hay un final. O pareciera que más bien lo hicieron a propósito. Pero noté algo muy raro en el juego. Y esto ya lo había investigado antes, pero uno de ustedes me mencionó algo con respecto a las líneas que se encuentran dentro de la nueva zona. Esta zona que es donde activa los paneles solares de alguna u otra forma. Bien, llegando entonces a la zona misteriosa y secreta, podemos ver que tenemos una especie de cables o una línea de color naranja. A mí me parece que es como cable de conexión. Desde los paneles solares hasta alguna zona. Así es. Tiene sentido. Y ya lo había hablado antes, así que vamos a activar esto. Poner la contraseña. Activar los interruptores que activa algo. Y aquí estamos. ¿Lo ven? La energía viene desde la zona de los paneles solares y es transmitida a esta casa o a este lugar con estas líneas. Vamos a llamarles líneas o cables. Bueno, vamos a decir que son cables subterráneos, por así decirlo. Esto podría ser una palanca, pero me inquieta esta otra palanca, que como lo ven está súper del otro lado. Lo que se activa para el lugar hacia donde se dirigen estos cables. Este cableado, por así decirlo. Y el lugar a donde se dirige el cableado es justamente la montaña. Curiosamente, en juegos, o más bien en uno de los lugares donde se encuentra el Brookhaven en su versión más temprana, podemos conocer que aparecen entonces esas líneas. Así que, ¿qué les parece si vamos ahora mismo a ese juego para poder mostrarles a qué se refiere o qué es lo que estoy hablando con respecto a líneas o cables? Esto está raro. Bien, aquí estamos en otro de los mapas de Brookhaven. Un poco raro. Pareciera que la invasión alienígena ya está llegando al juego, ¿no? Sí, ¿ven esto? Esto aparece casi en todas las versiones raras y fake de Brookhaven. Es como si ellos supieran también qué es lo que está pasando. ¿Pero por qué en las versiones de Brookhaven, que no son las oficiales, aparece esto? Antes de hecho de que siquiera ellos pusieran la zona de los paneles solares, como ven, aquí tenemos un mapa bastante antiguo. Aquí tenemos el restaurante de hamburguesas y cosas que han cambiado. Como ven, este restaurante también ha sido cerrado en la versión de Brookhaven actual. ¿Qué le pasó al restaurante? ¿Por qué ya no está disponible? Ahora está abandonado y ya no puede simplemente trabajar en este lugar. ¿Por qué si estaba tan bonito? Tenía una decoración muy bonita, Sonny's Restaurant, en donde podías probablemente encontrar algún secreto, ¿no? Vamos ahora mismo hasta los paneles solares para ver si podemos encontrar algo y si esto realmente ya estaba aquí debajo del mapa. Llegando a la zona de los paneles solares podemos ver que no aparece absolutamente nada. Me da curiosidad que al fondo del mapa se ve como si el cielo se está abriendo para darle llegada a aliens o algo así. Es un poco tétrico. Y si vamos rápido a la playa no tiene agua, no tiene nada. La clave de esta investigación podría estar en la casa Bunker. Y es que en esta casa como ven aparecen las mismas líneas o cables de color naranja por toda la casa. Como si nos está indicando que debajo de esta podemos encontrar el interruptor maestro. El que va a hacer que todo funcione y el interruptor maestro es este. Pero no pasa absolutamente nada, ¿no les parece sospechoso? Esto pareciera como si nos hace falta algo, pero yo creo que ya hemos completado todo. Además de que hemos investigado a fondo todo lo que ha pasado y definitivamente no se activa nada. ¿Qué será? Bueno, pues me he dado la tarea de investigar con respecto qué es lo que está haciendo Wolfpack actualmente. Y encontré esta información que puede ser muy importante para todos los que esperamos la próxima actualización. Bien, aquí estamos entonces en la página oficial de Roblox en donde podemos encontrar la descripción de Plughaven que dice lo siguiente. Información de desarrollo. Wolfpack se encuentra ahora mismo en proceso de mudanza en la vida real. Actualizaciones del juego van a continuar, pero podrían estar un poco retrasadas. Nos disculpamos por las inconveniencias. O los inconvenientes, perdón. Dos días antes de la actualización de la última que hemos tenido, hicieron este mensaje, este comunicado para todas las personas del servidor de Discord y dice lo siguiente. Como se muestra en la página de Brloxhaven, por favor recuerden que los desarrolladores del juego se encuentran en proceso de mudanza. Así que sean pacientes. Para este y el mes siguiente, las actualizaciones van a ser un poco más lentas. Gracias por entender y que tengan un lindo día. Aún así, dos días después, nos han puesto la actualización de la casa con los demás misterios. Es un poco raro porque se supone que estaban en proceso de mudanza los desarrolladores de Brloxhaven. Están tratando de distraernos para que no sospechemos acerca de una próxima actualización. Podemos tener una actualización lo más pronto que pensemos, pero también podría retrasarse un poco porque Wolfpack se encuentra mudándose actualmente, qué sé yo, hacia una nueva ciudad, un nuevo lugar, una nueva casa, pero dos días después han puesto actualización, lo cual me confunde mucho. Es raro, pero de igual forma puede que ellos tenían la actualización ya planeada y pensada desde antes y actualmente se está mudando. Yo creo que no está inconcluso el tema de la tarjeta, activar los paneles solares y ya está. Yo creo que podemos lograr mucho, mucho más. Y es que yo y mi servidor de Discord oficial, discord.gg barra anielica, he creado una sala especial para misterios de Brloxhaven en donde yo leo, interactúo con ustedes y también jugamos de vez en cuando. Así que los invito a mi servidor de Discord. Está en la descripción y está ahora mismo apareciendo. Como ven, hay teorías muy buenas que he encontrado yo en este server. Por ejemplo, aquí Rubi nos recomienda que investiguemos a las 3 de la mañana. Yo creo que les va a dar mucho miedo investigar a esa hora. Hay que seguir investigando para ver si se aproxima Apocalipsis Zombie en Brloxhaven. Así que los invito a que se unan... ¡Ah, qué susto! Aquí se unan en mi servidor de Discord, va a estar en la descripción. Ah, ni hay unos hombres naranjas que vinieron a... ¿En serio? ¿En serio? Unos hombres naranjas que vinieron a... Ya, ya los he visto. Vinieron a robar. Pensé que habían venido unos hombres naranjas a... Secuestrarnos o hacernos algo con respecto a lo de... Pero... Bueno, normal. No, ya me había emocionado. Pensé que habían aparecido hombres naranjas en plan... No sé. Bueno. Pues vinieron a robar mi casa. Gracias por avisarme. Chama, muchas, muchas gracias. Un saludo especial para ti. Así que chicos, espero les haya gustado mucho este video. Y si algo aporta mi investigación para ustedes. Si están investigando por su cuenta, pues está genial, ¿no? Yo soy Dani. Recuerdo que puedes apoyarme usando el código Anielica en la tienda de Roblox. Si tengo más chisme, más info, pues se las voy a hacer llegar, chicos. Espero verlos en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.